¡Qué alegría! Roja la tierra, verdes traderas, el amanecer nos canta su esplendor Y en primavera, soñando está el amor que maravilla Es el continente, corazón latente que palpita fuerte y canta devoción Es americano, un país hermano que te abraza y le da su corazón Mi Paraguay, para ti esta canción Mi Paraguay, como tú no hay otro igual Música Es el continente, corazón latente que palpita fuerte y canta devoción Es americano, un país hermano que te abraza y le da su corazón Mi Paraguay, para ti esta canción Mi Paraguay, como tú no hay otro igual Mi Paraguay, para ti esta canción Mi Paraguay, como tú no hay otro igual Música 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 Música